Amanece otra vez entre tus brazos Y me está llorando de alegría Me cobije la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Me escuchaste tú, casi dormida Y me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche, apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo iluminó tu cara Y despertaste tú, casi dormida Y me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Y me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche, apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo iluminó tu cara Y despertaste tú, casi dormida Y despertaste tú, casi dormida Y me querías decir no sé qué cosa Y me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas Como si fuera un ladrón Al caer la oscuridad Voy en busca de tu alma Por temor a tu vida Te voy buscando en silencio Sin atreverme a gritar Me repugno entre tus brazos Y me tengo que callar Amor de habitación Amor de habitación De cuatro a siete y después adiós Amor de puerta adentro Canción de media voz Amor que por temor Nos callamos los dos Amor que entre paredes Se esconde sin razón Se esconde sin razón Como flor de invernadero Como flor de invernadero Que bebe de lleno el sol Como una carta perdida Que no tiene dirección Amor sediento de besos Amor sediento de amor Amor que quiere ser libre Amor sediento de amor Y se anida entre tú y yo Amor de habitación Amor de habitación De cuatro a siete y después adiós Amor de puerta adentro Canción de media voz Amor que por temor Amor que por temor Nos callamos los dos Amor que entre paredes Se esconde sin razón ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué dudas de mi amor? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya llegará tu momento, que sola puedas volar Agua salada probé, porque sus ojos lloraron De su mejilla sequé, sus lágrimas con mis labios Agua salada probé, porque besé su mejilla Un beso le regalé, porque lloraba la niña Ayer la vi en mi camino, mi pelo ya encaneció Me dijo muy dulcemente, como le ha ido señor Yo soy la misma chiquilla, ahora si tengo la edad Para decir que lo quiero, que no lo puedo olvidar Agua salada probé, porque de nuevo lloraba Yo soy un atardecer, una linda mañana Agua salada probé, porque besé su mejilla Un beso le regalé, como cuando era chiquilla En el amor y yo hicimos un acuerdo De amar a la mujer de la mejor manera De nunca provocar el llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso que está sobre la tierra Entre el amor y yo le hacemos sus caprichos Que siendo complacientes, así es como ganamos Sentir entre sus brazos la seda de sus manos Una linda sonrisa y el néctar de sus labios Entre el amor y yo sabemos de placeres Y en nuestra religión amar a las mujeres Entre el amor y yo tenemos una historia Amar a la mujer es conocer la gloria Nacer de una mujer con nada lo pagamos Por eso todas ellas merecen mi respeto Más lindas que la luna, que todas las estrellas Merecen que les cante la rima de mis versos Entre el amor y yo sabemos de placeres Y en nuestra religión amar a las mujeres Entre el amor y yo tenemos una historia Amar a la mujer es conocer la gloria La sala de tu casa fue testigo De besos y caricias que nos dimos El coco se apagó de la antesala Hasta que nos llegó la madrugada Mis labios y mis labios se besaron Con deseo eterno de amar Tus ojos y mis ojos se cerraron Ante aquel momento de adorar La sala de tu casa está divina La sala de tu casa está divina Desprende un aroma que fascina Por Dios que eres la más bonita estrella Eres la bella luz que me desvela Por eso estaremos siempre juntos Y si alguien separara nuestras vidas La sala de tu casa lloraría Por falta de nuestros besos y caricias La sala de tu casa está divina La sala de tu casa está divina Desprende un aroma que fascina Por Dios que eres la más bonita estrella Eres la bella luz que me desvela Por eso estaremos siempre juntos Y si alguien separara nuestras vidas La sala de tu casa lloraría Por falta de nuestros besos y caricias Andándome yo paseando Y alegre tomando Porque me emborracho a veces Conocí a una muñequita Tenía catorce años Catorce años, nueve meses Le dije cuánto me gustas Cuánto me pareces Un capullo reventado Deseo tenerte en mis brazos Sentir tus caricias Quisiera ya estarte amando Niña, si tú me quisieras Me correspondieras Tendrías todo mi cariño Te dedicaría mi vida Mi amor sería tuyo Aunque ella no soy un niño Un saludo amigo Jorge Ramos Nadie te parece Si serías mi consentida Mi amor sería tuyo Por piedad no me desprecies Ya con esta me despido Y un favor te pido Que pienses en mi pasión Quiero que se te olvide Mi prieta querida Te llevo en el corazón No sé si te olvide Si aún me recuerdas Si aún me recuerdas Si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo Quién me trajo a ti Quién me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Que fuera el primero Y lo guardarán Y lo guardará para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir La canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Y un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años De largo en tu vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir La canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia Voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años De largo en tu vida Te voy a escribir La canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años De largo en tu vida Te voy a escribir La higuerita se secó Ya tiene la raíz de fuera Ya mi chata no me quiere Porque ando en la borrachera Venderemos toro y vaca Venderemos la becerra Joditito venderemos chatita Menos la tierra Venderemos el ranchito Venderemos la marrana Joditito venderemos chatita Menos la cama Ay que paredes tan altas Y mi amor tan chaparrito Quisiera ser albañil Para bajarlas tantito Quisiera ser albañil Quisiera ser albañil Como no las tumbañil Como no las tumba el aire Cuanta muchacha bonita Para el hijo de mi madre Ay que paredes tan altas Como no las tumba el aire El que no me quiera a mi Que vaya a Chihuahua al baile Que vaya a Chihuahua al baile Le salieron alas a mi colibrí y se fue a volar muy lejos de aquí Lejos sin pensar que dejaba triste y loco el corazón de un lindo gorrión Ojalá y un día quisiera volver a buscar el nido que dejó en el ayer Porque su presencia llenaba de encanto y alegraba mucho a quien la quiso tanto Pobre gorrión, le dejaron marchito el corazón Pobre gorrión, no hace más que escuchar esta canción Esta triste melodía es toda su ilusión Y a mí me duele la historia Y a mí me duele la historia Porque ese gorrión yo soy Ojalá y un día quisiera volver a buscar el nido que dejó en el ayer Porque su presencia llenaba de encanto y alegraba mucho a quien la quiso tanto Pobre gorrión, le dejaron marchito el corazón Pobre gorrión, no hace más que escuchar esta canción Esta triste melodía es toda su ilusión Y a mí me duele la historia Y a mí me duele la historia Porque ese gorrión yo soy Sabes lo que siento por ti El corazón me palpita Y tú, y tú Ni te acuerdas de mí Sabes Por las noches te sueño Y despierto bañado en sudor Y sueño que Hacemos el amor Sabes Lo que sueño y que siento Sé muy bien que te amo Y me siento el dueño De tu corazón Sabes Yo he tenido la fe Sabes Él mi gran señor Que yo Que yo Algún día te tendré Sabes Ese sueño me hace sentir Lo más lindo de mi vida Tú eres La chica Sabes Ese sueño me hace sentir Lo más lindo de mi vida Tú eres La chica Por la que quiero vivir Por la que quiero vivir Me acusan de ser un hombre que en los caminos Armado con mi guitarra y con mi canción Robo pasión Robo pasión Robo ilusión Para alimentar hacia mi amante corazón Para alimentar hacia mi amante corazón Aliado de mis delitos es mi poema Que vaga como el arroyo buscando amor Busca encontrar Busca encontrar Busca saciar Una sed que tenga la capacidad del mar Una sed que tenga la capacidad del mar Me acusan Me acusan de haber nacido con alma de bandolero Me acusan de haber nacido con alma de soñador Cuando quiero Cuando quiero quiero Si ya no quiero me voy Otorgó y exijo libertad en el amor Existe por mi captura de recompensa Los besos que por mis culpas debo pagar Al despertar Al despertar Al despertar Al despertar En los tiernos brazos que me habrán de encarcelar En los tiernos brazos que me habrán de encarcelar Me acusan de haber nacido con alma de soñador Me acusan de haber nacido con alma de bandolero Me acusan de haber nacido con alma de soñador Cuando quiero quiero Si ya no quiero me voy Otorgó y exijo libertad en el amor Me acusan de haber nacido con alma de bandolero Me acusan de haber nacido con alma de soñador Me acusan de haber nacido con alma de soñador Cuando quiero quiero Si ya no quiero me voy Otorgó y exijo libertad en el amor Ay, Culiacán, Sinaloa Cuanta violencia has tenido Secuestros y balaceras Que tu gente ha vivido En esta ocasión les cuento De tres desaparecidos Jóvenes de poca edad Que empezaban a vivir Nunca se imaginaban Lo que les iba a ocurrir No se sabe si estribos O ese sería su fin Una noche en Culiacán En automóvil En automóvil paseaban Por calles de la ciudad Ellos nunca lo esperaban Que unos uniformados De pronto los levantaran Muchos amigos les lloran Sus padres con más razón Sin saber de ellos Sin saber de ellos se hunden En la desesperación Viviendo sin ellos tienen Destrozado el corazón No se saben los motivos Por que desaparecieron Cooperan uniformados En realidad quienes fueron Gente que rola en la mafia O tal vez en el gobierno No se por que en este mundo Existe tanta maldad No se sabe si estén muertos O si los torturarán Estos hechos ocurrieron En tierras de Culiacán En tierras de Culiacán Tú Como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Música Luego que te vi mujer Yo te supe querer Con tu amiguita mi alma Música Eres la quema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo a tu nombre Y pidiéndote amor Música Que me hiciera valer Música Con tu amiguita mi alma Música Eres la quema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Música Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Música Por eso elevo mi voz De ti siendo tu nombre Y viviéndote amor Música 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 Cuando tú me dejes de amar yo voy a morir No sé cómo voy a lograr sobrevivir Si tú eres para mí todo en la vida Te aseguro que sin ti yo no viviría Porque tú estás en mi ser, estás en mis sueños Me das besos que son miel, no quiero perderlos Recorre en toda mi piel, qué lindos momentos Pido a Dios yo siempre tenerte en alma y cuerpo Ojalá siempre se conserve nuestro gran amor Y queremos hasta la muerte con el corazón Porque yo viviendo sin ti me moriría Para mí sería el fin, todo acabaría Porque tú estás en mi ser, estás en mis sueños Me das besos que son miel, no quiero perderlos Recorre en toda mi piel, qué lindos momentos Pido a Dios yo siempre tenerte en alma y cuerpo El amor, el amor siempre te llegará Cuando llegas no puedes parar Se apodera de ti y te cega El amor cuando te encuentras perdido El amor, llega y te pone un camino Llega y te pone un camino Y en un beso te vas hasta el cielo E intercambia el calor por el frío Y te empiezan a decir cariño El amor, cuando llegue el amor te abandonas En cualquier esquina te arrinconas Para darte un largo beso El amor, cuando llegue el amor te hace preso De sus brazos su aliento y sus besos Se te mete hasta los huesos El amor, el amor El amor, cuando llegue el amor te abandonas En cualquier esquina te abandonas Para darte un largo beso El amor, cuando llegue el amor te hace preso De sus brazos su aliento y sus besos Se te mete hasta los huesos El amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor Es difícil entender Que tu amor se acabó Sobre todo cuando aún te sigo amando Mi mundo se extingue al saber que te irás Y que no regresarás Y que no regresarás A mi lado jamás Esta historia de amor No tiene un final feliz Yo que te amo tanto, tanto Y hoy te marchas tú de mí Esta historia de amor No tiene un final feliz Mi vida estará tan vacía Al quedarme yo sin ti Si marcharte has decidido No estorbaré en tu camino Aunque me sienta a morir El mundo se extingue al saber que te irás Y que no regresarás Y que no regresarás Y que no regresarás A mi lado jamás Esta historia de amor Esta historia de amor No tiene un final feliz Mi vida estará tan vacía Mi vida estará tan vacía Al quedarme yo sin ti Si marcharte has decidido No estorbaré en tu camino Aunque me sienta a morir No estorbaré en tu campo Si no tengo idea de cómo olvidarla Cómo engañar a mi mente, mi mente renuente Que quiere buscarla Cómo evitar mi nostalgia si mi corazón muere lentamente Y cuando cierro los ojos, la miro y la beso Pero ella está ausente Hoy desvario como un loco En el cuerpo que fuera nuestro nido de amor Hoy me golpeo en las paredes Me muerdo los labios, me mata el dolor Ya con mi llanto y mi sangre Pinté las paredes de un nuevo color Y en las paredes tu nombre Escribí con tinta de mi corazón ¿Cómo ignorar que se ha ido? Si estoy naufragando sobre mi colchón Ella en su risa al marcharse Dejó mil detalles en mi habitación En su cojín dos cabellos En un vaso un beso Que al irse marcó Cómo evadir mi tristeza Si ya no regresa Me ahogará el dolor Hoy del barrio como un loco En el cuerpo que fuera nuestro nido de amor Hoy me golpeo en las paredes Me muerdo los labios Me mata el dolor Podrá escritarse el sol O que no haya luna Podrá acercarse el mar Y no haya gota ninguna Pero olvidarte yo Mi viejita linda Porque eres la mujer de todas divinas Yo quiero a esa mujer con mucho cariño Respeto a esa mujer Pues tiene un don divino Ella me amamantó Desde que era niño Y su sangre me dio Y me trajo a este mundo Allá no le importó Que mi padre fuera Tal vez un gran señor O un borracho cualquiera Mi padre trabajó De la noche a la aurora Para dejarme a mí Lo que soy ahora Cuando gozo y sufrió Con llanto sincero Muy sola se quedó Se fue el compañero Que está toda mi amor Despierta y en sueños Sus hijos le dejó Como gran consuelo A ella no le importó Que mi padre fuera Tal vez un gran señor O un borracho cualquiera Mi padre trabajó De la noche a la aurora Para dejarme a mí Lo que soy ahora Cuando gozo y sufrió Con llanto sincero Muy sola se quedó Se fue el compañero Que tanto la mimó Despierta y en sueños Sus hijos le dejó Como gran consuelo Pero hay que triste soledad Estoy sintiendo Al recordarme cuando tenía Cuando tenía tu amor Hasta vacío parece Que estoy por dentro Pues tú mataste A mi pobre corazón Tú me jurabas Que yo era tu cariño Que disfrutabas Al estar cerca de mí Pero ahora Que me encuentro Que me encuentro aquí cautivo Que mandaste para mí Ellas de fotos Muy sensuales Dedicadas En el reflejo De tu espejo Descubrí Que era tu amante El que las fotos Te tomaba Ahora me siento Como si estuviera muerto Tanto que te amo Y te tengo que perder Ya no es más cárcel Aquí donde yo me encuentro Sufro más penas Por lo que hizo esa mujer Ya me despido Ya no puedo cantar más Voy sollozando Por tu cruel e infame engaño Yo te miraba Como virgen de mi altar Y me saliste más mañosa Que ni el diablo ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no puedes darte cuenta No más porque eres igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido Piedad, clemencia Ni compasión Dos gotas de agua Cristalinas Cristalinas y transparentes Son nuestras armas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Aguanta corazón No seas cobarde Si te tienes que ausentar Que sea por Dios No olvides que por lejos Que te vayas No sufres solo tú Sino los dos Yo sé que te pegaron Y muy fuerte Yo sé que es muy profundo Tu dolor Quien te manda Querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo Que ya nunca la dejamos Donde quiera que de ir La he de llevar Tu sufres no ha de ser toda la vida Tu bien sabes Tu bien sabes que algún día Tu bien sabes que algún día la he de encontrar Y si ella nos quiere Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos puede separar Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo Te prometo Que ya nunca la dejamos Donde quiera que de ir La he de llevar Pero hay que mujer te almula La verdad no se te entiende Yo he de quitarte chula Esas mañas que tú tienes Quieres hacer lo que quieres Tú te crees mi consentida No te hagas ilusiones Chiquitita de mi vida Yo te de quitar la mula Para así vivir mejor He de calarte la rienda Y seré tu domador He de calarte la rienda Y seré tu domador He de calarte la rienda Y seré tu domador He de calarte la rienda Y seré tu domador En los bañes que yo ando Ahí tú así me caes No más me ridiculizas Óyeme pues que te traes Yo soy libre como el viento Soy infiel en el amor Yo te digo lo que siento Ni un hipócrita soy Yo te de quitarlo mula Para así vivir mejor He de calarte la rienda Y seré tu domador He de calarte la rienda Y seré tu domador Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sienta y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Velen por los que se quedan Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver